Yo no sé hacia dónde voy Puede ser dónde estás tú Mi vida sin un sol Ni horizonte sin camino Ya no sé ni quién soy yo Por la falta de cariño Por no querer un gran amor Aprendí a estar muy solo Donde el viento me llevé Voy a abrir mi corazón Puede ser que en el camino El andar y una sonrisa Te produzca una pasión Voy a encontrar Un toque del destino Un brillo en mi mirar Sin miedo de amar No dejaré De ser un soñador Por siempre encontraré En el fondo de mis sueños Mi gran amor Donde el viento me llevé Voy a abrir mi corazón Puede ser que en el camino El andar y una sonrisa Te produzca una pasión Voy a encontrar Voy a encontrar Un toque del destino Un brillo en mi mirar Sin miedo de amar No dejaré De ser un soñador Por siempre encontraré En el fondo de mis sueños Mi gran amor Mi gran amor Diego Almada DJ Está tocando en vivo Diego Fernández DJ Una noche más sin ti Yo no conseguí dormir Nuestra cama está vacía Y reclama noche y día La falta de ti aquí Yo no consigo entender ¿Por qué no te has marchado? Y si yo no pido perdón Mi voz del corazón Me fruta se llora Si estuvieras aquí Cerca de mí Yo sería feliz Pero como tú estás Distante de mí No puedo ser feliz Si supieras lo que yo Yo siento por ti Volverías a mí Para borrar el dolor Que tengo en mi corazón Lastimándome Dos, 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 RONERS Si estuvieras aquí, cerquita de mí, yo sería feliz Pero como tú estás, distante de mí, no puedo ser feliz Si supieras lo que yo, yo siento por ti, volverías a mí Para borrar el dolor que tengo en mi corazón, lastimándome Porque se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo para poder y yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver Me manejaba, iba más de cien, di las luces para leer Adiós me tengo que desviación, el cual cruzamos sin precaución Muy tarde fue, al enfrenar, el auto volcó y hasta el fondo fallar Porque se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo para poder y yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Al vuelta a estar, yo me ensalí, por un momento no supe de ti Al despertar, hacia el auto corrí, aún con vida la pude hallar Al verla lloró, me dijo amor, allá te espero donde está Dios Él ha querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me voy Al fin la abracé, al besarla sonrió, después de un suspiro en mis brazos quedó Porque se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo para poder y yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Porque se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo para poder y yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Cuidaré de tu vida mi bien Mientras duermo, mientras duermo esté lejos de ti Cuidaré este amor rica y por ti De los vientos que puedan venir Te entregaré lo que quieras de mí Eres dueña y me haces feliz Te esperaré si algún día te irás Y si no vuelves moriré con este amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que siempre seguiré En lo bueno y en lo malo, contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor La reina de mi amor La reina de mi amor Cuidaré que tu piel sea flor Cada vez que tú eres la reina de mi corazón Cuidaré que no pierda jamás Esa sonrisa que mata de ti Te entregaré lo que quieras de mí Eres dueña y me haces feliz Te esperaré si algún día te irás Y si no vuelves moriré con este amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que siempre seguiré En lo bueno y en lo malo, contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que siempre seguiré En lo bueno y en lo malo, contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Porque tú eres la reina, la reina de mi corazón Quiero olvidar nuestro pasado Nada no me importa más a mí Si nuestro amor terminó Si el destino hizo así No necesitas decir nada Deja que el tiempo hable por los dos Fuimos tan felices en ese tiempo Pero este amor tampoco duró Yo no tengo la culpa que no me ames más Tú no tienes la culpa de no amarme más Ya no queda más Ya no queda más nada, nada que hacer Solamente un adiós entre dos quedará Abrázame fuerte por última vez Yo no quiero verte llorar Ay mi amor Te extraño mucho, muchísimo Que ya no puedo más Te amo Quiero olvidar nuestro pasado Nada no me importa más a mí Si nuestro amor terminó Si el destino hizo así No necesitas decir nada No necesitas decir nada Deja que el tiempo hable por los dos Fuimos tan felices en ese tiempo Pero este amor Pero este amor tampoco duró Yo no tengo la culpa Que no me ames más Tú no tienes la culpa De no amarme más Ya no queda más Ya no queda más nada, nada que hacer Solamente un adiós entre dos quedará Abrázame fuerte por última vez Yo no quiero verte llorar Yo no quiero verte llorar Te he prometido Que te voy a olvidar Cuánto has querido Y yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás conmigo Irás con otro A matar Y llorarás Llorarás Por tus caprichos Si yo sé Que es conmigo A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Si El amor Y los brothers El amor Y los amantes Lo que más Te trató Lo que más Ni lo que más Enficят O O Ne Yo Por tu O Lo Ni lo T Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que sumí a quien querés No podrás ser feliz conmigo, no lo creo Pues conmigo conociste el amor, sí El amor, sí, el amor Llorarás, llorarás por tus caprichos Esta noche la misma cosa, deseándote otra vez Siempre fijes estar dormida No pareces mi mujer Acostado aquí a tu lado En la cama sufriendo callado Otra vez la madrugada Con olores de manzana El perfume de tu cuerpo Siento que te estoy perdiendo Tú tan fría y me rechazas En la cama poco a poco Tengo unas ganas locas De besar tu boca y matar mis deseos Otra noche de castigo Sin tocar tu cuerpo Sin ganar tus besos Ya con ese nuevo día Ya con ese nuevo día Y mis fantasías Y que no hay nada Esta vez voy a sufrir Sin cariño y sin ti Otra noche estoy perdido Me quedé vacío Porque no te amé Los Rollers Tengo unas ganas locas De besar tu boca De besar tu boca Y matar mis deseos Otra noche de castigo Sin tocar tu cuerpo Sin ganar tus besos Ya con ese nuevo día Y mis fantasías Y que no hay nada Otra vez voy a sufrir Sin cariño y sin ti Otra noche estoy perdido Me quedé vacío Porque no te amé De besar tu boca Sin mirar tus besos Que no te amé De besar tu boca Perdona, es que yo caminaba por aquí y en tu alcoma vi la luz Perdona mi actitud, quizás debí amar, no presentarme así Perdona la ocasión, así lo decidió, y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué, qué bella que tú ves, ya no puedo seguir Mi vida eres tú, y solamente tú Tratando de explicar, su mano le tomé, y la intenté besar Mi vida eres tú, y solamente tú Abrázame y verás, que aún en nuestro ser, hay fuego que apagar Música Y sabes que tan malo, me puedo no pasar, ausentándome de ti Cada día yo traté, amar a alguien más, que fuese igual que tú Ya ves, hoy regresé, con mil vergüenza estoy, cara a cara, ábrete a ti Música Mi vida eres tú, y solamente tú Tratando de explicar, su mano le tomé, y la intenté besar Mi vida eres tú, y solamente tú Abrázame y verás, que aún en nuestro ser, hay fuego que apagar Mi vida eres tú Mi vida eres tú Ella me llamó rompiendo, todo entre ella y yo Y dice que encontró, otra persona Música Ella tiró todos mis sueños, todos por la ventana Y me pidió para entender y quedarme tranquilo Música Como si mi corazón fue hecho de acero, me pidió olvidar Sus besos y abrazos, y para el final, romear conmigo Música Dijo en pocas palabras, por favor entienda, tu nombre está ahí Grabado en mi agenda, en las páginas de amigos Música Como es que puedes ser amigo, de alguien que yo tanto amé Si aún lo tengo aquí conmigo, todo de ella yo lo sé No sé lo que voy a hacer, para continuar mi vida así Si el amor que murió dentro de ella, ahora vive en mí Música Ella tiró todos mis sueños, todos por la ventana Y me pidió para entender y quedarme tranquilo Como si mi corazón fue hecho de acero, me pidió olvidar Sus besos y abrazos, y para el final, romear conmigo Música Dijo en pocas palabras, por favor entienda, tu nombre está ahí Grabado en mi agenda, en las páginas de amigos Como es que puedes ser amigo, de alguien que yo tanto amé Si aún la tengo aquí conmigo, todo de ella yo lo sé No sé lo que voy a hacer, para continuar mi vida así Si el amor que murió dentro de ella, ahora vive en mí Si el amor que murió dentro de ella, ahora vive en mí Música 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 Música